Hola Mestizo, tú que estás acá viéndolo, 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 ejecutarse este choque de espadas que estamos anticipando entre EA y... ¿Qué tipo de choque de espadas? Choque de espadas de metal, pues, metal, no de heavy, de goma. Así que vamos con la episodio número veinticinco, de Fate Unlimited, la de Warx. Gingamesh. Gingamesh, entrando en el top de Best of Us Bandos. Mejor combinación era... Creación de espadas infinitas. Toxaca. Send a spoiler que pasa tanto. Mira, ahí sigue con la espadita. Ya la fue el mando remero. A la caja, ¿no? Mira, la mejor combinación era Toxaca y Archer, pero ya se perdió. Mana y uno de los mejores servants. Super. Ya emperate, papi. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No. Patético, ¿no? No. En el mundo no la reina, la 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 la, la 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 la. No. 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 De su papá, su falso papá. Todo lo que provocó ese huevón, ¿no? Bueno, de ahí ya no se lo quería ver. Pero la verdad es que él, mira, ponte a pensar así, él es una casualidad nomás. El mío es una casualidad. Si hubiera sido otro niño, no sé, ponte que eso sea lince de puta y el otro huevón está en el callao, ¿no? Hubiera sido un chivolo callao. Él no es especial como tal. Perdón por decirlo. No, pues no, no, nació con algo... Claro, es solo una casualidad que estaba ahí nomás y ya. Sé que necesitaste a alguien. Y ahora llega el final. Y a mí me hace recordar bastante a... El diseño a... Se parece a la espada de Dante. A ella se parece. Por esas espadas conocidas. Oye, la de Versus. Oye, la de Versus. Ichigo. Ah, no. No está en la Sangetsu. Cuando tenía que aprender cuál... Escuchadla. Cuando tenía que aprender cuál era su Bankai. Yo creo que es hora de activar el... ¿En todo el cuerpo? No. Yare, yare. Yare, yare, si. Yare, yare. Sería chévere que todo eso se pase por tu cuerpo. Mira, viste, con toda la presión del viento nomás. El viento. Si no podría destruir el mundo, ¿no? Si. Es una frase que solo pueden usar reyes. No tenías ni derecho de mirarla. Uy. De nuevo. Full counter, full counter, ¿no? Full counter. Shiro-sama. Yare, yare. Yare, yare. Yare, yare. Yare, yare. Yare, yare. Excalibur contra Ea. Oh. Primero. Si. Oh. Excepciones. Tranquilo, pues, cancherazo. Si. Y Xavier lo volvió a ver. Muy poco huevo para tanta sartén, ¿eh? Falta. Falta. Falta más. Falta una pérdida más. Una pérdida emocional, ¿sí o no? Te amo. Tu quieres todo en este anime, ¿no? Muerte. Echi, amor, sangre. Pero ¿por qué no? Tienes de todo. Pero ya no es que... Ya sabíamos que... Tozoka es mejor waifu que Seider, ¿no? Un amor platónico. En este arco. En este arco. En este arco. Pero... En ese minuto que Yamesh lo ha podido haber matado, huevo. Si, no, como que... Eso fue lo que más disfruté en Dragon Ball Super, huevo. Con el que mataban cuando conversaban. Ah, que 17 dijo... No voy a dejar que terminen su... Su speech, se los mato. Ah, lo haremos luego. Bueno, ¿en qué estábamos? Está como Vegeta, que le dañan el brazo siempre, ¿no? Sí. Kira, Kira, Kira. Kira, Kira, Kira. Y ahora se cambia el peinado para atrás, ¿no? Dice, yo soy, ¿no? Fui yo, ¿no? Yo soy Kira. Kira, Kira. Patético. No, huevo. Quiero ver nuestra armadura. Bueno, ahora activa la armadura, pues. No, no, no. Sí, saca la armadura. A alguna manera que viene el Zodíaco. Porque la armadura también es chucha, ¿no? Un falte y polines. Porque soy un imidor. Pero tú también. Está roto. Él está roto de por fin, pues. Él está roto de por fin, pues. Si no hay que imitar. Hay que imitar cualquier cosa. Soy el copias. Ah, creen que soy Ketori Polo, ¿no? Mi cuerpo se echa de espadas, tal cual lo dijo Archer, ¿no? Unlimited Blade Works. Unlimited Blade Works. Él tiene un hechizo, pues, ¿no? Que lo conecta con... ¡Oh! El escudo de... El escudo. De Héctor. Héctor el padre. Ah, qué chévere momento, ¿eh? Todo el speech de Archer. Bueno, creo que es el del futuro. Sí. Oh, se sorprendió, ¿no? Uy, ya le metieron la noche. Y acá se bustea, pues, Emilia también. Sí. ¡Suska! No quiero espadas, soy espadas. El espadas. En una de esas va a sacarle espadas machuches de todas, creo. Sí. Sí, bueno, lo rompo. Uy, con una nomás. Uy. Todo acá es chino, ¿no? Que lo falso no puede equiparse a lo real. ¡Toma, tu perra, tu celosa! Todo acá es el express, ¿no? Sí. Literal. Es lo mismo, pero más barato. Y mejor. Vamos, rey de los héroes. O sea, no se preocupe, pero voy a ver el Sharingan, güey. ¿No? Es que eso es Sasuke, pues, ¿crees? Pero, ¿no? Sí, es Sasuke. ¡Chigari! Ah, ya estoy corrupta. ¡Chigari! 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 Aquí es donde debería aparecer el... El sticker de... El sticker de... Ah, ya se le puse el peluche a ella. Como... Puso un medio a venir, le puse el sticker. ¿Vas a revisarlo? ¡Ay, la mierda! Se sacrificará, pero... ¿Valdrá la pena hacerlo? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Se sacrificará, pero... ¿Valdrá la pena hacerlo? ¡Ah, la mierda! ¡No vengas, le dijo! ¡No vengas, le dijo! ¡Hazlo, pues! ¡Hazlo, pues! Esa frase se... Se interpreta en muchos sentidos. Ve preparándole... ... ¡Ve preparándole! ¡Va sagrada! ¡No! 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 lo voy a ir a tomar. Ah, la mierda, no, ya. Ah, la mierda, se transformó en el Mucular. Ah, la que asco. Golem. Voy a soltar un spoiler, pero normalmente no. Faller. Es un golem de carne. Y ahora va a tratar de chaparlo en... Claro, en físico, pues. Y las buscas. Qué paja, qué paja. Busca el... La copia. El complemento, claro. Cuál es, cuál es. Pero yo quiero que saque a EA. Sí. Tú que tienes más de 1000, ¿no? El fantasma. En tu cara. No peleas. No, un soldado. No te especializaste, pues. No te especializaste. Siento que va a ser, espera que saque la EA, ¿no? Sí, espera que saque la EA, sí. Lo provoca todavía. Ah, la mierda. Esto, si fuera a Nechi, podría terminar con tentáculos, ¿no? Sí. Pero serán no para cochinar, sino para absorber su energía. Tal cual. Ah, la mierda. Tiene todavía un hechizo, ¿cómo te vas? La maldición. ¿Qué es eso? Perdiendo que destruya esa serie de límites. Ah, la mierda. Siento el poder. No la puedo controlar. No la puedo controlar. Cuando llegas un mes, después de... de septiembre sin FAP. Sí, de septiembre sin FAP. Así, no, la puedo controlar. Ah, es un imbécil, te quedé a violar. ¿Cómo te vas a poder esculpar con esa basura? ¿Qué? Es un imbécil. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Pero el hechizo de comando se destruye? ¿O no? ¡No! ¡Qué che! Es un remanente, un remanente. No, Archer había disparado a la atmósfera y había dejado que circulen sus planos. Y le dejó al caminito. ¿O Archer es como Goku, que aparece con Cell ahí con... No, Papi. Es como una culera que no lo puedes controlar Anaconda Tampoco es que sea tan dramático Caminar este día Uy chucha, que la imagen no le va a gustar esto Si, literalmente cuando Goku va a vencer a Broly, que comienza a ver todo el mundo a darle la energía Excalibur Excalibur Muerta Muerta Si, es el nodo del Phantasm quizás más fuerte Por área de repente, ¿no? Claro Ah, la mierda hacia arriba Desintegra todo Desintegra todo Mierda, tranquila Ese ataque, esa cruz la he visto en otros animes Evangelion No, no, como ataque Ah, como ataque Es que hay varios que tienen una cruz Sí, esa cruz Copiarla, copiarla Ya que regresó a la tranquilidad del mundo, también las ventas Las ventas Para mejor la versión también pasada Ya ¿Estás leyendo de El Padre? Ya leí todo, Ian Todo, sí, el reboot El reboot, pues, ¿no? Sí, también Tres, dos, uno Ha God Impresionante No me quiero ir, señor Stark Adiós No tanto Todavía no Pero son atemporales, pues Así que, quizás, se vean luego Te lo dejo a ti, ¿no? Te tiende más a ti Te lo dejo a ti Encárgate tú de él Sácalo de... De ahí De ahí, de ese mundo Ya sabía que, ya sabía que querías decir, weón No, sí, ya le estás presionando Ea, nomás Ea Ea, Ea No puedo perder contra un Ditto, ¿no? Sí, contra un Ditto Tengo mejores stats que tú ¿Qué habilidad tiene puede ser el Ditto que puede ganar la original? No, es que en realidad Ditto copia exactamente igual Ajá, todo Hasta la habilidad Bueno, tiene algunos... Voy a un paso por adelante de ti Porque la saca, pues Llego... Honore Lo que Ditto tiene es... Lo que no mantiene es el HP Ah, depende de esa... Uh, mierda Yo creo que viene toda la pantalla de Ea Claro, pero ya le dijo su debilidad Emilia y Ea tienen las armas preparadas En ese mundo En cambio, el gamella tiene que sacar Ajá Ya, la mierda vas Concha de su madre No me gusta... O sea, está bien chera la animación Pero no me gustaría que pierdas sin sacar a Ea Claro, yo también estoy esperando eso En el último momento, amigo En el último momento ¿Se ponen las piedras? No, ni cada uno No Sí Ah no, saltó Ah, el escudo de Hércules El escudo de Hércules El escudo de Hércules Puta, como si nada puede sacar las... Sacar todo, ¿no? No Ea Ea Ea, no Ea, Ea Ea, Ea Ea, Ea Ea, Ea, Ea Quería ver a Ea nuevamente No le cortó el brazo No le pudo utilizar a Ea, pues Por huevón Por no haberlo utilizado antes, pues Ojo, es otro día Se confía Se confía Se confía Se confía Se confía Desaparece Ah, en el último... Ya A ver, lo saco con la mano izquierda La última, pues siempre, ¿no? Faker ¿Estás seguro que me quedé sin mandar? Santo Grier Santo Grier Porque él también es parte, pues El Santo Grier Y él también Ah, lo está... No, no, ese es de... De Dio, de Dio, perdón De Dio, perdón Ni cagando Se está aferrando Esclavo, ¿no? Nika No creo, pues No, no, no Pero aparte... Hacia la derecha primero ¡Pero no entiendo qué hace ahí él! ¿Qué hace ahí él? ¿Cómo...? ¿Tú crees como Goku, ¿no? Del otro mundo Creo que puede ser el Archer Que no... No murió, pues No Que todavía está en los altos temporales Que el Archer, este... No, Guardián El Archer que todavía no se ha vuelto parte del Santo Grier ¿El Guardián? ¿Ole? O de repente sí está viviendo desde el cielo, ¿no? No sé No lo debemos entender muchas cosas El Archer Guardián Está estúpido, carajo Pero está... Ah, no, sí Ah, sí está bien ¿Es al Guardián o qué? ¿O qué onda? Que aparece en momentos determinados del tiempo, pues Y se va Envíese a volver en ti, por favor, dime que sí Envíese a volver en ti, por favor, dime que sí Envíese a volver en ti, por favor, dime que sí Comentario coluche Incoming No quiero Pero yo creo que ya tampoco estaba pronunciado No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Pero... Pero eso... Este papucho va a ser tu futuro Así que cuídame, no quédeme bien Como una plantilla Que quédense a quererse a sí mismo Ah, su madre Precioso, precioso No sé, ya me cagaron en el episodio Yo no sé si la miniatura es ese Archer o es Dios Perdiendo contra Emilia No sé, es muy hermoso para no poner la miniatura, creo Ya es dos a la mierda Pero no salimos nosotros Papucho No, ese voy ya no Es este proyecto nomás Ya viste el Vinasor ya Ya viste el Vinasor Es que bueno, también ese Archer, bueno ese Miya No tuvo a Osaka pues Su 10 Sí, buen capítulo No, creo que es el mejor capítulo de todo Fate 11 Me hubiera gustado, o sea Me pareció un poco cojudo que Gemesh se... O sea, es el típico villano que se confía demasiado Y no saca su mejor arma Desde el comienzo Es que le cacharon el de... El brazo A veces está mierda Sí Solo espero que en los otros Fate sí ver un poco más de E.A. Y ver todo su poder destructivo de E.A. Por eso les decían que vea Fate Zero Ah, en Fate Zero sí vamos a E.A. Ya, en Fate Zero sí vamos a E.A. Ya, en Fate Zero sí vamos a E.A. En Fate Zero Yo le pongo un 11 Tú y es Sí Sí, hasta el siguiente que creo que quedan dos incluso Qué raro, quedan dos, ya Vamos al siguiente Me gustó el final, el final de Archer Bonito y hermoso, ¿no? Aparte de ser hermoso Aparte de ser hermoso Veremos lo que pasa después Ya no hay Serbans en este mundo Ya no hay Serbans en este mundo Chao